Resulta ahora que el gobierno no dialoga. Así lo publicó Diario El Universo. Dos años sin que se concrete llamado de Rafael Correa al diálogo. Se argumenta además que el régimen crea una esfera de confrontación con la sociedad civil a través de la persecución. Lo manifiesta Jorge Herrera, presidente de la Conalle. Persecución. Confrontación. ¿Cómo se puede dialogar con estos grupos, los que ahora piden diálogo? Los violentos. Los de las bombas Molotov. Los que destruyen la propiedad pública y privada. Los que en las marchas supuestamente pacíficas agreden a la Policía Nacional. Con los que insultan. Salvador Quispe de Pachacútic, en estado etílico. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, nada se consigue por la fuerza. Todo por el diálogo. El diálogo que oculta Diario El Universo ha sido amplio y permanente. Como el realizado con representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE. Con empresarios del sector exportador, industriales y de comercio. Se ha dialogado con cerca de 100 representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Cada semana un diálogo permanente con medios de comunicación de todo el país. Diálogo con representantes de los gremios del transporte. Encuentro con recicladores, con el Seguro Social Campesino, con músicos profesionales del Ecuador. Diálogo con profesores del Magisterio Ecuatoriano, agrupados en la Red de Maestros. Con dirigentes del Comité Único de Trabajadores, CUT. Y muchos más diálogos con todos los sectores. Con los que se concreta acuerdos para beneficio de todo el país. Este es el diálogo que oculta Diario El Universo. Diálogo con diferentes organizaciones ciudadanas, no con ciertos grupos y movimientos que no representan a nadie. La izquierda infantil junto a la derecha, que quieren, a través de la fuerza, posicionar sus propias agendas. Parece que Diario El Universo está enojado porque antes los dueños de los periódicos almorzaban en Carondelet. Ahora ni siquiera han entrado. Porque este es un gobierno que sirve a las grandes mayorías y no a las élites de siempre. Diario El Universo ¡Cuánta mala fe!